Acuario, que en Acuario llegan nuevos desafíos laborales, se sentirán un poco dispersos a la hora de tomar decisiones, de querer definir cosas. En lo amoroso también están un poco inestables. Siento que Acuario no ha encontrado algo que se sienta 100% cómodo, así que ahí cuidado. No es semana para concretar nada, para firmar nada, ni para cerrar nada, Acuario. Atento. Pastorino y Mariana son de Acuario, porque siempre lo decimos. Yo no sé por qué hábito de que saca Pastorino y Mariana, cuando le hemos hablado con el comentario, preguntamos siempre lo mismo, ¿cómo se llaman los Acuarios con los Acuarios? Acuario con el Acuario se lleva bien. Ya, esto no lo importa. Pero acá va a estar un poco inestable en lo amoroso. O sea, ellos no deben estar muy convencidos. El fin de semana pensando en Pastorino y Mariana, obvio. Ellos no deben estar muy convencidos con su relación. Quizás eso es el problema. Pisis, yo solo digo lo que dicen los astros. Pisis, gran momento emocional. Se atreve a comprometerse. Esto es importante porque la luna, para los Pisis, que es un signo de agua, sí se va a empezar a comprometer. ¡A los Pisis! ¡Sí! Demuéstame lo que estás hecho, Pisis. Proyecta proteger un poco. Están muy protectoras de la gente que están al lado. Así que eso es bueno. Se destaca en lo laboral. Y la economía de Pisis es la mejor economía de esta semana. Así que atento, Pisis, porque las lucas llegan. Busquemos a Pisis. No, 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 no.